Esto es la CONSAP 2024. Gino es el organizador del evento. ¿Cómo estás Gino? ¿Qué te ha parecido hasta ahora esto? Uff, un éxito completo. Creo que superó mucho las expectativas. Hemos tenido que abrir, como sabes, la apertura de tickets al día de ayer. Se vendieron 100 tickets en 25 minutos y hoy domingo volvimos a abrir y estamos prácticamente también a punto de cerrar la venta. Sí, ¿te anima para el próximo año? De todas maneras, ya me están llamando varios, muchos extranjeros, marcas de afuera, diciendo que queremos participar. Así que va a ser un bonito problema porque ahora vamos a ver en el espacio cómo distribuimos mejor a las marcas que quieren representarnos. Y definitivamente son marcas muy, muy interesantes para el mercado peruano. Muy bien, pues muchas gracias por esta oportunidad de darle a la afición peruana el lugar de poder saborear, oler, digerir el alto desempeño, la alta fidelidad en su casa. Gracias, Fernando, a ti por el apoyo. En verdad, tú sabes que fuiste el génesis de todo esto también, con tu apoyo, tu presencia aquí. Y gracias a todos, de verdad, gracias a todos por venir. Veo que se están divirtiendo, lo están pasando bien. Y están conociendo un poquito más de algo que realmente tal vez faltaba en este país. Y bueno, ahí lo estamos haciendo bien. Muchas gracias. Vamos a seguir tomando nota de lo que está pasando aquí. Gracias, Fernando. Y amigos, como usted está viendo, hay ánimo, ya sea en los portátiles, en los vinilos. Y ahorita voy a presentarles una corta escena, nada más, de lo que es este show. Aquí, por ejemplo, en esta sala, tenemos lo que se le llama el ingenio peruano, ¿sí? Porque estamos con un diseño del Perú para el mundo, ¿sí? Estos parlantes son diseñados aquí y también estamos con magnets. O sea, con magnets, que son las bases para los parlantes. Vamos a ir un poco más hacia acá, porque vamos a presentar, por ejemplo, qué está pasando en este cuarto. En este cuarto está lo que es AudioFile. Y están presentando aquí el famoso Hypen, que es el tope de línea de monitor audio, junto con la electrónica de Rotel, de Mishi, de monitor audio, de Advanced Paris. Aquí estamos. Y usted puede ver esto. Toda la línea de Edifier, toda la línea de Rotel, toda la línea de Advanced Paris. Cuidado con la antena, para que no... Cuidado con la antena. Toda la línea de Advanced Paris, ahí está. Para que vean todo el... Todo, ¿sí? Lo que tiene usted aquí. Las marcas que maneja AudioFile. Cajín. Y esto es parte. Vean este monstruo que está aquí. Todo esto es simplemente fenomenal. Es increíble. Bueno, y estamos aquí saludando, porque aquí tenemos, por primera vez, los tope de línea de monitor audio. Por primera vez en Sudamérica. En Sudamérica. Estamos hablando, amigos, de que monitor audio, aquí los representantes están tirando la casa por la ventana, al traer estos parlantes, que son simplemente high-end, que significa el desarrollo más importante de monitor audio en su historia. Y ahora aquí la afición peruana la está disfrutando, ¿sí? Así que un saludo para los latinoamericanos y para los mexicanos, que pronto en dos meses tendrán la CONSAM. Pero esto que vemos aquí, Walter, es simplemente un equipo de primer nivel. Sí, tenemos no solamente lo de monitor audio, sino que también en primicia la línea tope de gama de Michi, que es una marca japonesa de Rotel, tú sabes. Los monoblocks. Los monoblocks M8, ¿no es cierto? Que están trabajando para alimentar en vía amplificación hacia las torres. Y estamos usando su preamplificador, el P5, también, para poder hacer esta demostración de primera calidad, como bien dices. Pues muchas gracias. Y siguen por disfrutando del evento. Listo. Sale. Nos vamos a otro lugar, amigos, porque esto está caliente, caliente, caliente. Y aquí tenemos, por ejemplo, CABAS. CABAS. Que tiene soluciones muy interesantes, muy minimalistas, pero que tienen gran calidad. Entonces, es muy importante aquí conocer los modelos de CABAS que tiene una ingeniería. Para aquellos que les gusta el sonido minimalista, tienen un espacio reducido, pero una calidad de gigantes. Aquí estamos viendo a la afición disfrutar de lo que es CABAS. Algo increíble, el sonido, la calidad en los espacios que está presentando. Ahí está la marca. Y si nos vamos a otro cuarto, porque este es un resumen, digamos, rápido. Vamos aquí a F en J Audio. Ellos manejan marcas muy interesantes. Ellos manejan la marca Macintosh. Ellos manejan algunas marcas exquisitas. Y ahí están los sonidos. Es F en J Audio. Nos vamos ahora a la parte de arriba. Bueno, este es el otro piso. Saludando a la esposa del ingeniero Margules, Laura. ¿Gusto saludarte? Hola, yo gusto. Y vamos a entrar al cuarto de Julián Margules, que viene desde México para Sudamérica. Esto es la magia de Margules para el Mundo. Saludamos rápidamente al ingeniero Julián. Julián, saludos. ¿Qué tal, Fernando? Qué gusto verte. Aquí estamos. Quizá, quizá, quizá. Este es el cuarto de Margules. Es un amplificador integrado. Pequeño, pero poderoso. Clase A. Y tú, tú contestando. Quizá, quizá. Aquí nos vamos al mundo vintage. Aquellos que les gusta el poder y el músculo. Aquí estamos, en el mundo vintage. Joyas y más joyas, donde puedes recordar la época dorada del audio. Imagínate todo esto. Imagínate todo esto. Increíble la oportunidad que tienen los hermanos peruanos de disfrutar de estas salas muy interesantes, muy coquetas. Sí, con la tecnología. Sí, con la tecnología de antaño. Y aquí estamos con Audio Lima, donde tienen todo el arsenal de Ife Audio, de Sennheiser, de Focal, de Name, de Dali y varias marcas interesantes. De Cambridge Audio también. Así que, ¿te imaginas el privilegio y la oportunidad de escuchar si todos son igual o si realmente hay diferencias sónicas entre marcas, firmas sónicas? ¿Sí? ¿Usted qué opina? Todo depende del oído. Así es. Muy bien. Pues aquí, miren, aquí está Name. Aquí está el famoso Nova. Las famosas Sopra, ¿sí? En Bookshelf. Y la Sopra en Las Torres. Aquí tenemos Las Tebas. Bueno, todo el arsenal, el Focal, ya sea para los In Wall, que le llaman. Es muy interesante cómo Audio Lima trae toda esta emoción audiovisual. Marans, por ejemplo. Y aquí podemos ver a la afición escuchando. Escuchando, escuchando porque ese es el punto. Que usted venga, que usted escuche, que usted participe, traiga sus audífonos, traiga lo que usted quiera, pruébelo, compárelo. De esa manera usted va a tener una idea de lo que es el audio. Así que, nos hacemos aquí a un ladito con toda la afición y nos vamos hacia otro cuarto más. Donde, por ejemplo, hay aquí un cuarto muy especial porque está Hegel, está Sonos, Faber y otras marcas muy interesantes. Vamos a ver si está aquí abierto esto. Aquí está. Aquí está. Está por... Está también Audio Vector, también. ¿Sí? Audio Vector. Está Hegel y sus monstruos. Y Sonos, Faber. Y la afición entusiasmada. ¿Sí? Por escuchar y disfrutar del audio de alto desempeño en su casa. Ese es el punto. Por eso estamos aquí. Aquí el objetivo es traerles a ustedes la capacidad de experimentar, de soñar, de escuchar, de aprender. Es lo que más estamos buscando. Y en este lugar es donde están las conferencias, donde uno puede, gracias, aprender. Sí, donde uno puede aprender. La cultura, la música, por más antigua que sea, no es el 1% del mundo. Así que también hay espacio para el aprendizaje. Ese es el objetivo. Es el objetivo. Tratar de educarnos, de aprender, de conocer los secretos de la audiofilia. Sí, los, a desmitificar muchas cosas, aprender aspectos técnicos, aspectos artísticos, aspectos tecnológicos, aspectos científicos. Todo. Aquí la ciencia y el arte se une en lo que es la CONSAP 2024. ¿Sí? Un gusto estar en este show y ser parte de esta historia.